. SOS cómplice de él, fuerte scratch a Pamela David y Daniel Vila por una foto. Pamela David compartió una foto en donde se la ve en familia, acompañada por Daniel Vila en la montaña. Nada demasiado llamativo. Sin embargo, la conductora y mujer del presidente de América Televisión recibió mensajes cargados de bronca. . Mira al final de la nota. . Las redes sociales son, como es sabido, un arma de doble filo. . Y Pamela David recibió la furia de muchos usuarios que vieron una imagen que les generó indignación. . Es que al parecer, su marido, el empresario que preside el grupo América, tiene tierras en Mendoza. . Y muchos pobladores de esa provincia aseguran que se trata de una maniobra, por lo menos, turbia. . Para colmo, como si fuera poco, los recriminaron por haber hecho fuego en la montaña, algo que está terminantemente prohibido. . . Unos mates en la montaña. . . . ¡Suscríbete al canal!